Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a volver a hablar en chino en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en realidad en Vicente López, que está a una tres cuadras donde termina la ciudad de Buenos Aires. Tengo un amigo que trabaja en las postas de vacunación, precisamente en la de Vicente López, y me llamó por teléfono para decirme que hoy van a ir a vacunarse 300 personas de la comunidad china y me preguntó si no podía ir a darles una mano por las dudas de que alguien no hable español y ayudarlo. Yo le dije, por supuesto que voy, pero déjame llevar a los topofanes conmigo, déjame filmar. Y me dijo, no hay ningún problema, así que acompáñenme a vivir esta experiencia. Estoy medio perdido porque tengo que cruzar unas vías del tren y me mandaron medio por acá. Miren lo que es esto. Parece la ambientación de Abarajame la Bañera de Ilia Kuriaki. Bueno, estamos acá a punto de que se entren a vacunar estos, originalmente 300 chinos, pero aparentemente van a ser como mil. Son una barbaridad, somos como cinco personas ayudando a traducir. Miren lo que es esto. Impresionante, es increíble. Toda la comunidad china me dijeron que son más de 100 supermercados de la zona, así que está toda la familia más otra gente que no tiene supermercado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya para empezar a desligar un poco mi responsabilidad, estoy enseñándole chino a todos los que toman. Bueno, bienvenidos, Juanín. Aparte, lo anotás con su sonética, me encanta. Sí, me encantó. ¿Qué otra palabra querés decir? Todo lo que me dijiste de bienvenida. Por favor, sentate. Chinzuo. Anotalo como quieras. Chinzuo. Está bien, está bien. Se escribió distinto, pero no importa, es para que lo entiendas vos. Pero capaz con Z, ¿sabes? Con Z, Chinzuo. Con Z. Bien ese oído, ¿eh? Eh, me gustó. Eh, ¿qué más? Gracias. Gracias. No,只有 0 rose. Eh, ¿qué más? ¿No hay miedo? ¿No hay miedo? ¿Nosww? ¿Por qué es el presidente de la República? Yo quiero hablar de la República. En este caso, mi amigo me envió a la República. No me hagas a mi pregunta. ¿Listos, ¿es lo haces? ¿No me haces? ¿No me haces? ¿Es Argentina o no? ¿Es Estados Unidos o no? ¿Es Estados Unidos? ¿Estas Estados Unidos? ¿Fuera que habéis? ¿Qué habéis? Casiás. ¿Huyo que habéis mis en español? Mostró, ¿cómo hago mis en español? No, 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 no. Ah, es Omar. No, 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 no. ¿Pero leyes que está hablando de german? Sí, yo soy a nuestro país. ¿Qué es? ¿Vuiden? ¿Vuiden, vengar! ¿Vuiden es de hecho algo de que te habéis hablado en Colombia? ¿Vuiden? ¡Vuiden, ¿no es de nuevo? ¿Vuiden es de nuevo? ¿Vuiden es de nuevo? ¿Vuelites que le habéis hablado en Colombia? Sí, yo no creo. ¿ío? Esto es tan bueno. estoy pensando que me lleven un pequeño parate y estamos esperando a que llegue el morfi que aún no llega y tenemos miedo a que llegue un nuevo contingente de gente ya estamos como descansando, pero la comida no está. Así que estamos hambrientos. Mucho no pude filmar porque estuvimos neta a laburar. Acá tenemos una de las responsables que me llamaban che, vení para acá. Miraba para un costado, vení para acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la colaboración hasta ahora? Impecable. Impecable. Igual no sabés si yo le estoy chamuyando al chino o si le digo al chino, che, mira, yo no hablo nada de chino, lo único que sé decir es esto. No, pero muchos dijeron muy bien y hubo muchas felicitaciones. Igual al chino vos le decís ni hao que sola y ya te dicen que hablamos muy bien. ¿A vos te habrá pasado? Sí, a mí me ha pasado. Y tú me llamas muy bien. Gracias, gracias. Acaba de llegar la comida china. Miren lo que es esto. Bueno, los chinos nos mandaron comida china, pero, 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 no mandaron vegetariano. Así que me tuve que pedir una tarta en la esquina. Maldita sea. Tenemos acá a Juli que vino también a ayudar a traducir, pero el tema es que ya perdí la exoticidad, porque él habla chino. El dialecto de Fuchien. Por supuesto, español, japonés y coreano. Y un poco de francés. Y vos hablas todo eso también. Hablen. Sí, pues, 10 años después lo que hemos aprendido a estudiar y empezamos a estudiar. Sí, eso es. No me gustaría escuchar, no me escuchar, pero yo no puedo decir chong, pero yo no puedo decir chong. Yo no estoy en Beijing. No, 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 es lo más cringe que vi en mi vida. Ni todo huay shua. Fuchien, Beijing hua. Beijing hua. No, no. Ni todo, tala. 17 años. ¿17 años? Sí, sí, sí. Sos un hijo de puta. Sos lo que quise ser. No, 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 no. No lo puedo creer. Es un... El envidio. Tipo, conxi. Susi, sí. Felicitación. Es un genio, es un pequeño genio este pibe. ¿No querés ser el hermano que nunca tuve? Sí, uh... Ni不要 ser我的弟弟. ¿Io puedo ser mi弟弟? Yo no puedo ser mi弟弟. Y así de esta manera acabamos de terminar esta jornada políglota de vacunación y nos despedimos de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Nos vemos la próxima.